Aunque si bien los cielos nublados y un marcado descenso en las temperaturas han sido la constante en los últimos días en la entidad, las autoridades de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua reafirman el llamado a la ciudadanía para que se proteja de los altos niveles de rayos ultravioleta y con ello se puede evitar contraer alguna enfermedad en la piel. Las indicaciones en cuestión deben de reafirmarse sobre todo en aquellas personas que sean de piel más clara, puesto que la misma es más proclive a sufrir los estragos de este fenómeno solar. Tendríamos también la parte de gafas protectoras contra UV, se pueden conseguir en el mercado alrededor de los que digan 400 o 100% protección UV y también la parte de bloqueadores alrededor de los 35 hacia arriba. También recordemos que aunque haya nubosidad o aunque esté lloviendo los rayos ultravioleta de alguna forma siguen afectando ya sea que se reflejen tanto en superficies duras o como en el agua, entonces por lo tanto el fin de semana deberíamos tener mucho cuidado con los, sobre todo los jóvenes, la gente de piel blanca, no sobrepasar más allá de 15 minutos expuestos a rayos directos. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.